la curación, venga, venga pues, venga pues, ya, uff, ya le está, uff, ya le está comiendo un pedazo de piel, Pipe trae las tijeras Ya, ya, ya 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 Corre a esta puerta Yo la saco Ven, le quitan Ya, ya, ya Tiene que quitarle eso Quítale eso Es que yo quiero que la gente vea lo que es, lo que causan con estas cosas Mira Mira la herida que tiene Venga, 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 ya Ya, ya, niño Miren, miren Miren, ya la Está podrida esa parte Mira Hay algo para hospitalizar Si, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Venga Ya, ya, ya 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 es de día Pues palde de gracios en el aire Ya es de areas Muy bien Un